Participando en esta gran presentación donde ha bajado el Ministro de Obras Públicas de Nación, creo que pasa a ser un hecho histórico, después de cuatro años de recesión, que nos tenía en recesión, digamos, este Gobierno Nacional, hoy tener a un funcionario de nivel nacional como es Cato Padi, creo que para nosotros es importante, y sobre todo poder reactivar un poco la obra, mano de obra, por ahí a la gente que tenemos sin trabajo, creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Sin la ayuda de nuestra Gobernadora y sin la ayuda del Gobierno Nacional, obviamente no lo podríamos realizar. Creo que se empieza a dar este fenómeno Nación, Provincia y Municipio. Seguramente que faltan todavía las grandes obras de envergadura, pero hoy dimos un paso muy, muy importante. Yo creo que es un paso muy importante el de poder empezar a trabajar en conjunto y en poder articular todas estas cosas. Hoy lo hacemos con el Ministerio de Obras Públicas, seguramente mañana lo vamos a hacer con algún otro ministerio, pero creo que es fundamental y era necesario que nosotros estemos integrados dentro de este, y esto creo que para nosotros es algo fundamental para la provincia y obviamente para cada localidad.